¡Suscríbete! Abismo Negro Junior, este luchador que ha sido gran cartel de la empresa Lucha Libre AAA y siendo parte de los nuevos Vipers Así es, estos nuevos Vipers que vienen hablando de que hablar, vienen hablando de todo, un psicosis contra estos nuevos chicos que ya son campeones de parejas, pero aquí viene acompañado del Grey EQ, el demonio grande Y creo que así ya que va llegando el demonio grande, el mismo Grey EQ, se viene incorporando nuestro compañero, el mismo compañero y Rey Bala Muchísimas gracias Joss Daniels, ahora sí que me fui por un momento y así rápidamente regresé para ver nomás a las personas, a los luchadores, mejor dicho que estamos viendo ahí en pantalla, nada más y menos Tenemos a la familia real, así es mi compañero Alberto Así es la familia real que viene directamente desde la Ciudad de México, vemos un Eliapar acompañado del hijo de Eliapar y Eliapar Junior que viene a darse con todo frente a estos grandes de Jalisco Oye, este mismo Eliapar que impresionantemente, desde que llega un correlatero de la arena Guajara o donde se presente, se siente la imponencia del mismo Eliapar Un hombre que ha recorrido mucha lona, un luchador que lo reconoce en toda la República Mexicana, donde lo hemos visto en todas las empresas Vamos a escuchar un poquito del mismo Eliapar Quiero agradecerles, quiero agradecer su presencia, que yo no me brinda y que yo no me sube, si se me abre, es tu equipo, ahora, es el sueño para mí Y por eso, quiero agradecerles, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo El Eliapar, el Eliapar Damas y caballeros, así es como rápidamente están iniciando estas acciones Nada más y menos, ahí estamos viendo como tan solo le está tomando la mano para poder así aplicarle este torniquete y poder defenderse Ese torniquete de Draego sobre el hijo de Eliapar, que rápidamente se lo quiere llevar al conteo de tres Pero este referee, que es el hipócrita, parece que se distrae un poco y no cuenta nada La intervención del mismo Greg Deco parece que está haciendo, que el mismo Eliapar se está enojando, Eliapar Jr. también Le están haciendo frente al mismo Draego y también al mismo Greg Deco Creo que vamos a ver una excelente lucha esta misma noche por parte de la empresa Corazón de Lucha Y parte del elenco de Lucha Libre AAA, se viene próximamente la Triplemania Regia, gran cartel que va a presentar Con el mega campeón que es el mismo Kenny Omega en contra del hijo del vikingo Así estas grandes luchas que están por verse, están por darse, pero aquí continuamos porque un Eliapar, déjame decirte que tiene la mano muy suavecita y vamos a ver a quién le toca probarlo Y creo que sí, inmediatamente ese movimiento, ese movimiento de llave que está haciendo estilo de cangrejo, al mismo mismo Negro Jr. hacia el mismo hijo de Eliapar Nada más y menos, estamos viendo las acciones, así es como tan solo le está diciendo el hipócrita al referee que no se rinde Nada más y menos, tan solo lo lleva hasta la lona para poder así, poder iniciar con ese castigo Estamos viendo con este estilo de variante, rápidamente da ese movimiento Y nada más y menos, se acaba de intrometer Grey Yeku, así mismo el referee hipócrita le está diciendo a Eliapar, Eliapar Jr. le está diciendo que se regresen Así se lo intentaba llevar con esa cruceta, pero ya lo mencioné, se mete el Grey Yeku y no sé de qué se está quejando Porque aquí esto es lucha libre, no es jugar a las muñecas señores Hoy vemos a un hijo de Eliapar portando el color rojo, nada más y menos El hijo de Eliapar y Eliapar que está en medio de los dos hijos, nada más y menos Y también Eliapar Jr. Así es, nada más y menos ahora, así que como lo habíamos comentado anteriormente La familia real que se está presentando aquí en la arena GDL Y sobre todo agradecer a promoción, corazón de lucha Que nos dio la oportunidad de poder estar ahí Y nada más y menos, estamos viendo cómo empiezan estas acciones rápidamente Pero vemos que Grey Yeku se acaba de intrometer, así mismo Draego también lo avienta Nada más y menos, esto es implorable, mi estimado Alberto Ahora sí que estamos viendo diferentes acciones que no lo puede captar el camarógrafo Ahora sí que esto ya se puso bueno, ¿no? Un Eliapar que va sobre este Grey Yeku y esto ya está descontrolado Ya no sabes para dónde voltear Ahí está también el referee interviniendo Pero parece que vino de visita o que no le hacen caso Porque aquí sí, siguen dándose con todo Aquí vemos este abismo Negro Jr. Sí, creo que sí, creo que vemos una discusión ahora con el mismo referee El referee, el hipócrita que está aquí representando este gran evento superestelar Que es la justicia esta misma noche Un Draego, un abismo Negro Jr. Un mismo Grey Yeku Vamos a ver inmediatamente cómo están reingresando al mismo cartel de esta arena Guajara Un Grey Yeku que entre los pasillos de la arena Pero vamos a ver cómo con nuestro compañero Nuestro otro camarógrafo que inmediatamente nos ha llevado otra imagen Que lleva el mismo hijo de Eliapar con ese lazo El abismo Negro Jr. dice, deditos mamá Tremendos dedos que les acabo de entregar Ahora sí que estamos viendo tremenda zapatiza Pero es totalmente injusto, José Daniels Ahora sí que estamos viendo el hijo de Eliapar Que está totalmente, pues, bisoteado por parte de estos luchadores Por parte de Draego, amenaza negra Jr. Y nada más y menos, estamos viendo cómo el referee hipócrita les está diciendo Ustedes no pueden entrar, ustedes se quedan aquí o si no los descalifico Así es, este referee que no nos dejen intervenir Y aquí, como ya es la clásica, se van al dos contra uno Sobre este hijo de Eliapar Que hoy viene vestido en esos colores vivos en rojo y negro Y pide, ahora sí que, el apoyo de la gente de Guadalajara Oye, vemos el chat en vivo de otra emisión que estamos viendo a través de YouTube Que dice, Justo Rodríguez dice, excelente evento ¿Cuándo ver otro evento de esta promotora? Esperamos próximamente, esperamos próximamente Ahora sí que, por el momento nos queda Nos queda de otra Poder revivir este evento Nada más y menos acabamos de ver las acciones Ahora sí que les está tocando de malas a Grey Geku Y a Draego Que el hipócrita les está diciendo que si avanza en unos cuantos pasos más Los va a descalificar Y así es como la familia real Está haciendo de las suyas arriba el cuadrilátero Nada más y menos Le están dando golpe tras golpe Patada tras patada Así es como lo lleva con ese torniquete Y así, con ese estilo de pistola Pero ahora sí que nada más y menos Acaba de ingresar Grey Geku con esa pisoteada Ahora sí que es lo que está sucediendo La verdad por una parte yo pensé que Hipócrita Estaba por parte de la arena GDL Pero ahora sí que estamos viendo que Que no sé, no sé qué es lo que pasa Ahora sí que se va Va a ir a dar el conteo de 10 segundos Para que salgan del ring Porque esto ya está descontrolando Está, está para mí en igualdad Para ambos lados, ¿no? Ya golpearon entre los tres Abismo Negro Junior ya buscaron Golpearon entre los tres A este hijo de la parca Del diapar Así es de que esto está parejo Pero parece que otra vez Se van sobre Abismo Negro Junior Al tres contra uno Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que se ha descontrolado Sin golpeando Al mismo Abismo Negro Junior Creo que inmediatamente El mismo hijo de Eliapar Un luchador que ha participado En la empresa de los perros del mar En su momento Y viene Grey Geku invadiendo Pero parece que ahora sí Se está topando Con el padre de la familia real El mismo Eliapar Y ahora sí los aficionados Gritando Eliapar Y del otro lado Gerdeku Ahora sí que estamos teniendo Un público bastante dividido Pero bueno Se podría decir dividido Porque nada más y menos Estamos escuchando más Que están gritando Eliapar Eliapar Y claro ¿Cómo no? Ahora sí que estamos teniendo Una gran sorpresa Aquí en la arena GDL Y nada más y menos Tan solo se vieron los rostros Pero así es como inician Estas acciones Nada más y menos A lo acaba de sorprender Con ese gancho Y al parecer El caos Se acaba de azatar Abajo del cuadrilátero Así es con ese enganche Y derribe Pero va por él La epidepidad Este que es Grey Geku Pero esto Esto está parejo Ya que son Dos pesos completos Pero aquí ya responde Este Geku Le da tremendos cabezazos Y raquetazos Y parece que Esto está Un poco descontrolado Tremendo poder Que está Impresionando Al mismo negro Al mismo negro Junior Golpea con ese raquetazo Entre los mismos aficionados La persecución Vuelve a golpear Creo que Me estoy comiendo las uñas De los mismos dedos Donde vemos que ahora Arraigo Arriba el cuadrilátero Y de los pies también De los pies Válgame Dios Ahora sí que Dejó Daniel Se está en una situación Bastante crítica Y nada más y menos Aprovechando este pequeño espacio Ahora sí que Bueno 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 Ahorita se está poniendo Sumamente Candente arriba El cuadrilátero Y también abajo El cuadrilátero Nada más y menos Las acciones El público Como anteriormente Lo había comentado Y ustedes lo están viendo Aquí en pantalla La arena se llenó Totalmente Los boletos Subieron A un precio Exorbitante Y así Así mismo estamos viendo Una noche Totalmente inolvidable Ahora sí que Que está empezando A sufrir Es Elia Park Junior A manos de este Que es Abismo Negro Junior Y Greya Kuno Parece que Le están mordiendo Hasta las manos Parece que le van a comer Calentando un poquito Y viene con ese Ese fajo El mismo hipócrita En ese Grey Los paramédicos Porque no creo De lleno Al refero hipócrita Greya Kuno Entra para poder Defenderlo Así es como Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Y por parte De la gente Que estamos viendo Nada más y menos La gente está Bastante disgustada Ver como La familia real Está Teniendo una tremenda Paliza Ahora sí que Le fue como Enfría A la familia real En esta primera caída Pero Se la llevan Ahora sí que El bando de Abismo Negro Junior La Ego Y este Que es Grey Pero Esto Continúa Esas tres caídas Y vamos a ver Quien reacciona mejor La noche fue muy larga Y sabemos que Todo puede suceder Donde vemos que Está reingresando Elia Park El mismo hipócrita No puede No puede Entrar Le están impidiendo Entrar Y creo que son Tres contra uno Elia Park Se ha quedado Totalmente solo Donde ahora sí Vemos que El luchador Que le quitó la máscara Al hijo del fantasma Era una triple manía Ahora creo que Está siendo Pues invadido Por tres luchadores Y un referee Un referee Y le da Tremendo raquetazo Pero para mí Que no le ha hecho nada A este que es Elia Park Porque es un luchador De gran talla Nada más y menos Ahora sí que se está preparando Una vez más Refere hipócrita Para poder dar El segundo golpe Del segundo raquetazo Así nada más y menos Acabamos de ver Que el referee hipócrita Llega a un cierto punto En el cual No entiendo todavía Por qué La familia real No hace nada Al respecto con hipócrita Porque hemos visto Diferentes acciones Imperdonables Esperemos que pueda reaccionar Esta que es la familia real Y se dejen sobre Este que es el hipócrita O sobre todo Sus rivales Y llevarse Así que La segunda caída Y emparejar Las acciones De esta noche Que vemos Que vemos como Están agandallando En golpear A uno A Elia Park Lo tienen muy bien dominado No responde a los castigos De tres luchadores Y vamos a ver Como lo llevan Entre las cuerdas Resorteando entre las cuerdas Viene brincando Su oponente Elia Park esquiva Los golpes Se llevan A ambos oponentes Y que es lo que viene Querida Israel Bala Así es como vemos Ese tremendo top Entre la segunda Y tercera cuerda El público Solamente se quita Ahí estamos viendo Ahora si que Muchísima gente Intentándose moverse Incluso yo siento Que ni siquiera hubo Una oportunidad Tan grande Para poder quitarse Así mismo Estamos viendo como Escuchando Mejor dicho El público Gritando Elia Park Elia Park Nada más y menos Están viendo que están Disfrutando de una Excelente lucha Así ya es respuesta De la familia real Esto ya va a estar Ya va a estar Más bueno Porque ahora si que Ya está con la silla Le están dando A este que está Abismo Negro Junior Música para Para mis oídos Escuchar Elia Park Elia Park Y no se olviden De un gran luchador Como lo ha sido En los mejores tiempos Y vamos a ver como Elia Park sigue castigando A Kredecku Está buscando un terreno Para aventar a Kredecku Por encima de las mismas sillas Y creo que Ha conseguido lugar Y el mismo Elia Park Va a lanzar Por encima de Sillas A Kredecku Tremenda paliza Que le está dando A Kredecku Nada más y menos Estamos viendo como Elia Park Está aventando Las sillas Solamente las desdobla Para poder aventarlas Estamos viendo como Lo está sepultando Lo está enterrando Entre tanta silla El público Elia Park Elia Park Más y más y menos Estamos viendo como Acaba de ingresar El cuadrilátero Y así es como Lo posicionan Para darle Ese buen fajazo Así es como dicen Al que le toca Le toca Le toca a Greya Con los 100 Castellanos Y creo que le falta Nada más y menos Ahí estamos viendo como Lo están preparando Le están quitando La playera Y le está diciendo Al público Que que quieren Con el fajo O con la silla Parece que Es mejor con la silla Para ver si Lo hablan Ando un poquito Este que es El hipógrita Oye pero lo primero Lo primero Hay que recordar Que ahora si Creo que van a tomar Pues nada más Asuntos personales Creo que ahora si El mismo hipógrita Está tratando de escapar Tratando de escapar Pues de la familia real Está sintiendo El miedo Hasta por donde Lo puede sentir Y creo que lo está sintiendo Muy bien Y parece que El mismo Alia Park Está pidiendo una chela Está pidiendo una chela No sé si para tomar O algo más Pero parece que Esto se va a refrescar más Porque sabemos que El agua En la cerveza Hacia el mismo cuerpo Con un fajo Con una silla Va a doler Totalmente más Es que está haciendo mucho calor Lo quieren refrescar Un poquito Para que Ahora si que Se apague ese calor Este que es El hipógrita Nada más y menos Nada más y menos Señores y señores Estamos viendo como Rápidamente De la familia Incluso ahí está Vamos viendo como Acaba de bailar Se está preparando Para darle Con este tremendo golpe Que acabamos de ver Así es como Hipócrita Le tocó Después de tanto tiempo Después de ver Tantas injusticias Hipócrita Se está retorciendo El dolor Y así es como El hijo de L.A.P.A.P.A.R. L.A.P.A.R. Júnior Lo arrastran Para el centro Del cuadrilátero Porque aún Todavía no terminan Todavía continúan Por así que como Gusanito No retorciéndose Del dolor Pero ya lo mencionaste Esto aún no termina Y lo van a seguir Castigando Para que sienta Lo que ellos sintieron Oye Creo que lo ha sentido Hasta la misma Alba Creo que Ahora sí El mismo Hipócrita Le van a golpear Duramente Ahora En el estómago De lado a lado Ha recibido tanto castigo Pero vamos a ver Como el mismo Draego Viene Impresionadamente El gran esquema Que estamos viendo Y lo lleva ahí Ahora sí Los mismos hijos De L.A.P.A.R. Júnior Y el hijo de Ahora sí Dominando muy bien La perfección Y creo que lo que faltaba Era L.A.P.A.R. Buscando Al mismo Gedecku Lo está buscando Y lo encontró Ahora sí Que estamos viendo Josanes Como Gedecku Acaba de ingresar Cuadrilátero Tremenda equivocación Que se acaba de llevar Así es como La familia real Está posando Uno, dos Y dice Número tres Así señoras y señores Están viendo La segunda caída Que se le está llevando La familia real Estos se emparejan Las acciones Para la familia real La segunda caída Con esa equivocación De Gedecku Con esa mini planchita Sobre Abismo Negro Junior Y este que es Draego Las acciones se han emparejado Este que es el referido hipócrita Creo que ya está hasta llorando Madre mía Lo que estamos viendo El mismo hijo Elia Park Brincando por encima de todo Ahora sí Lleva al mismo Negro Junior En una situación Incomoda Y ahora sí Viene el Draego Con ese raquetazo Hijo de Elia Park Es resorteado Entre las mismas Cuerdas Resortea Y se lleva Con ese enganche Al Abismo Negro Junior Se equivoca El Draego Ahora sí Lo busca Impresionante Ahora sí Con ese tijerazo Lleva al mismo Draego El hijo de Elia Park No sabe dónde está parado El mismo Abismo Negro Junior Busca ahora sí Entre las mismas cuerdas Impresiona Con ese tremendo Hélice Con enganche Al mismo Abismo Negro Junior Tremendo enganche Que acabamos de ver Así Así mismo Solamente lo amaga Nada más y menos Estamos viendo Cómo el público Se está poniendo Bastante feliz Bastante contenta Nada más y menos Estamos viendo Elia Park Junior Que acaba de ingresar Al cuadrilátero Y así mismo Draego Para poder enfrentarse Esto ya se puso Candente y emocionante Cada vez Cada vez más Ahora ya Ya viene contra Este que es Draego Vamos a ver si puede reaccionar Draego O le toca Ahora sí que Sufrir un poquito A manos de Elia Park Junior Ahí vemos la discusión Del mismo negro Dale la mano Así se hace De compadres Eso es todo La hermandad Ante todo Entre el mismo negro Junior Y el mismo Draego Los aficionados Están Pues equivocando Dicen que se den un beso Ni que fueran Que pero creo que Ahora sí Están en una situación Incómoda El mismo Elia Park Junior Ahí lo llevan A bola de guamazos A bola A bola de De golpes Golpe tras golpe Tras patada Tras patada Jos Daniels Así es como Lo tiene arrinconado Dos lobos Contra un Elia Park Junior Y así es como Inicia ese Movimiento Llevándolo de Esquina a esquina Se acaban de Lo acaba de esquivar Así es como Lo recibe Con esa tremenda patada Nada más y menos Así es como Tremenda Filomena Que le acaba de dar La cámara La cámara Me la van a romper Jos Daniels Impresionante Golpea a nuestro camarógrafo Pero creo que El otro camarógrafo Lleva nuestras imágenes Raquetazo Tras raquetazo Querido Alberto Enrique El duelo de raquetazos Entre Elia Park Y Greve Eku Toma y daca Toma y daca Ahora si que Dos pedazos completos Dándose con todo Como lo mencionas En el toma y daca Tuya Tuya Mira Te entretengo Pero aquí Sale Sale Ahora si que más Canijo Este que es El Greve Eku Y creo que si Como lo sigue golpeando Lo retumba en el esquinero Ahí lo ha A orillado en el esquinero Elia Park dominando Creo que el Greve Eku Toma la ventaja Lo vuelve a golpear Raquetazo Machetazos Que le está dando ahora Y creo que ahora si Va a buscar de costa a costa De lado a lado Ahora si dominando Con ese lazo Elia Park Ahora si viene Lo lleva también Elia Park Inmediatamente El ritmo que tiene Elia Park Es un hombre Que le encanta Dominar bien A sus oponentes Viene al ritmo De Elia Park Dominando muy bien Recordando El bailecito De esa La Park Y buscando Raquetazo Ahora si Ahora si que acabamos De ver Ese tremendo bailecito Como tu lo comentabas José Daniels Y nada más y menos Ahí estamos viendo Como elia Park Está dominando Arriba el cuadrilátero Así es como lo posiciona Para iniciar con el conteo Que dice Uno Dos Y número Casi 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 Dos Seguros Mis queridos compañeros Con que razón El otro día estaba recordando Este bailecito Que estás por la calle Mi Dios Daniel Ya sé A quien se lo copiaste No nada de eso Nada de eso A todas las personas Que nos están viendo Comenten desde donde Nos están viendo Desde que estado En que lugar En que colonia En que municipio Y vemos como lo lleva El mismo Red Deku Al mismo Elia Park Ahora si que Casi casi Les ibas a pedir El número de su casa El número externo El número telefónico José Daniels Pero nada nada Solamente es broma Así es como tan solo Lo sorprende con esa plancha E inicia el conteo Que dice Uno Dos Y número Casi Casi Número tres Cuidadito Porque ahí se lo estaba llevando A este que es El señor Elia Park Pero rompe el castigo Uno de los pocos Que han salido De ese castigo De este que es El Gran Eku Pero aquí viene Y lo clava en la lona Con ese tremendo DDT Sobre el Grey Eku Ahora si Ahora si que inicia Con ese conteo Que dice Uno Dos Y nada Nada Grey Eku Se acaba de mover Acaba de responder Se terminó Esa Espalda Espalda plana Así la rompe Pero esto Esto aún continúa Estos dos pesos Completos Parece que Se quieren dar con todo Se enoja A este Grey Eku Lo empieza a golpear Entre el pecho Y entre el rostro Va con esas patadas Que lo hace Lo hace derribarse Y parece que Se lo quiere llevar Con tu E3 Pero creo que Es muy poco Para rendir A este Elia Park Si Si como tu lo comentas Querido Alberto Enrique Es muy pronto Para que este evento Termine Vemos aún Elia Park Totalmente cansado Sudando el sudor de gota Viene ahora si Llevándolo ahí Con estilo de pistola Dominando Al mismo Grey Eku La intervención Quiso agarrar O no sé Pero así Le da otro raquetazo No está dando Alguna oportunidad Así es como Tan solo Lo está Se podría decir Desnudando Para iniciar Con ese raquetazo Ahora si Que le dice Si no tienes Yo te presto Más producto De gallina Para que me des Tremendo raquetazo Como ya lo mencionas Le quita Esa parte De la vestimenta De arriba Y da tremendo raquetazo Que se duele Este abismo negro Junior Como si hubieran pegado Con Ahora si Unas 4 o 5 veces más Bonita vestimenta La que carga El hijo Elia Park Inmediatamente Lo recibe Con ese derechazo Lo cabe conectar Muy bien Hijo Elia Park Viene Lo derechazo También con ese derechazo Abismo negro Junior Domina muy bien Tremenda filomena Que lo cabe conectar Lo conecto a la quijada Al mismo abismo negro Junior Se han quedado Ambos cuerpos Ahí tendidos Y ahora si El control de 3 Se acaba de buscar Está seguro De la victoria El hijo Elia Park Y parece que lo acaba de botar Tan solo quedo En 1-2 Y nada Absolutamente nada Joss Daniels Asimismo estamos viendo Como inician otra vez Las acciones Lo está llevando De punta a punta Así es como lo posiciona El hijo de Elia Park Lo tiene ahí posicionado Al parecer Tremenda J.Sleeper Que le acaba de dar Tan solo regresa Una vez más Para sorprenderlo Con ese estilo De estacas Con ese Con ese movimiento Inicia el conteo Una vez más El refero hipócrita Dice 1-2 No nada Ahí solamente quedan 2 Este refero Está contando muy lento Yo hubiera contado Hasta 10 Viene contando Este refero De poquita Muy lentísimo Ya sabemos Del lado de quien está Por eso Le va como le va Y creo que si Tiene todo esto Quien se lleva Quien se lleva la victoria Quien se lleva la derrota Nada más y menos Lo van a averiguar aquí En lucha libre Se le gonze a todas las personas Que no estuvieron en ese evento Ya se la saben Aquí solamente Se tienen que conectar Con lo nuevo Para poder averiguar Y saber todo esto Si Claro que si Suplex alemán Suplex alemán Pero parece Parece que no le hizo nada Porque esto continúa Spanish Lo clava Se lo va a llevar 1 2 Y solamente 2 segundos Casi Casi Lo rompe Un refero El hipócrita Que está desesperado Porque le quiere dar La victoria Al bando de Abismo Negro Junior Y creo que si Creo que ahora si El mismo L a par Dominando muy bien L a par Con los aficionados Enloquecido Mientras tanto Vemos como esquiva el golpe Se van a estrellar Ambas patadas Que se acaban de golpear Quijada con Quijada Creo que Están aprovechando La situación L a par Junior Y Draego Y casi Joss Daniels Ahora si que estuvo Por poquito De acabarse Esta lucha Asimismo Draego Ya con L a par Junior Nada mas y menos Tremenda combinación Que le acaba de dar Tan solo lo lleva Hasta la lona Para iniciar el conteo Que dice 1 2 Y nada Aprovechando Teniendo este pequeño espacio Muchísimas gracias A las personas Que nos están viendo José Sánchez Nos comenta Próximo 19 de De noviembre Aquí en Ciudad Guzmán Jalisco Se presenta Rayo de Jalisco Junior Tinieblas Junior Versus Pirata Morgan E hijo del solitario E hijo del solitario Wow 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 Así es Ahí parece Que esto Esta por culminarse Viene Y se lo va a llevar Contro de 3 1 2 Y solamente Nuevamente Ya estoy Así que Les he esperado Ya quiero que gane La familia real Pero solamente 2 segundos Oye Si Creo que Una Elia Park Junior Que está buscando Almodraigo Listo para volar Le quitaron Nada más De la orilla Del cuadrilátero Creo que Ahí vemos Ahora si Elia Park En contra De Greco Se frena Esquinero Ahora si Creo que Le da un derechazo Lo conecta Muy bien Elia Park Con ese cabezazo Y ahora si Vemos El mismo Elia Park Dominando Muy bien La perfección Esto puede terminar Así la culminación Sobre esta lucha Oye Que está pasando Tan solo Le acaban de jalar Las patas Es Halloween Pero no fue Un muerto Acabamos de ver Como Drago O bueno No se vio claramente La verdad No se alcanzó a ver Pero estamos viendo Que Drago Es el que está Más cercano de él Así es Así que Le jalan los pies A este que es El refri Hipócrita Porque rompe Nuevamente Ese castigo Y aquí viene Cuerdea Y parece que Intenta castigarlo Por eso El movimiento de la cámara No deja muy bien Ver muy bien Pero aquí Seguimos con las acciones Si deja de ciar Nada más y menos Lo que estamos viendo Elia Park El hijo delia Park Viene con el Ball Driver Inmediatamente Dominando muy bien Bastante bien Joss Daniels Diría yo Así es como tan solo Lo sorprende con ese gancho Inicia el contrario Que dice 1, 2 Y dice Que es lo que sucede Solamente está llegando A 1, 2 1, 2 No llegamos Al número 3 Parece que no se va a encontrar Más que hasta Más que hasta El número 2 Mi estimado Israel Bala Esta vez No sabe contar O no sé Mejor vamos a poner A contar Al Joss Daniel No nada de eso Nada de eso Nada de eso Nada de eso Que haga su trabajo La hipócrita Pero ahora si Vemos que va a suceder Llevan ahí con raquetazo A Elia Park Jr El mismo amigo Negro Jr También Draego Inmediatamente La complicación Sobre ese Se ha quedado fuera De la El mismo amigo Negro Jr Y viene ahora si Volando con ese tope Elia Park Jr Tremendo tope Que se acaba de llevar Entre la segunda y tercera Nada más y menos Draego Llega 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 Y así es como Elia Park Elijo Elia Park Perdón Sorprende a Draego Ahí estamos viendo Como dos titanes Se están enfrentando Raquetazo Tras raquetazo Al parecer Le dijo que más Recio Que le pegara Ahora si Con los blanquillos Y lo está llevando Al esquinero Para darle Una tremendo Para darle Unos remendos Ey 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 Que es lo que está sucediendo Alberto Alberto Cuidadito Cuidadito Que puede suceder Algo Tremenda plancha Sobre este Que es el hipócrita Queda muy lastimado Y esto lo puede Por luchar Este que es El señor Elia Park Impresionante Lo que estamos viendo Al mismo Greveco Viene una vez más Pero que está sucediendo Es pie Lanza Al mismo Elia Park La ha sepultado Con esa lanza Al mismo Greveco Y terminó la lucha Damas y caballeros Están viendo Esto De lo que se llevó A cabo aquí En la arena GDL Nada más y menos Estamos viendo Como la familia real Elia Park El hijo de Elia Park Y Elia Park Junior Se están llevando Esta victoria a casa Ahora si que Tremenda lanza Sobre el Greveco Que ahora si que No tuvo Ni como reaccionar Ahora si que Ni levantar Ni un dedito Y esta victoria Es para la familia real Una gran victoria Una gran empresa Corazón de lucha Que va dando La capacidad Para este gran evento De lucha libre Agradecimiento Para todos los que Fueron participar De este gran evento Esperemos que Próximamente Vean más cosas Importante Como fue importante Este evento Para muchos Aficionados de la lucha libre Y ver a un Elia Park En este gran evento De lucha libre Y que más La lucha libre independiente Sigue dominando Muy bien a la perfección Pero vamos a escuchar Inmediatamente Al micrófono Al amigo Elia Park Gracias por su apoyo Gracias por su apoyo Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todas las personas Las personas que nos acompañaron Que nos acompañaron En esta noche Tarde noche Ya 31 de octubre Halloween Y nada más y menos Gran lucha que se vivió Acabo en la arena GDL Ahora sí que Algo que vamos a recordar Muchos Muchos aficionados Que están al pendiente De esta arena Perdón Y pues bueno Muchísimas gracias Una vez más A todas las personas Que nos vieron Nada más y menos De nuestra parte Este sería todo Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo martes ¡Gracias!